Hola chicos, ¿cómo se encuentran en este video? Hola, español Me alegro escuchar eso Ok chicos, primero que nada les agradezco que estén a tiempo Perdón, pero hace un momentito me acabo de tomar la mano Pero todo bien Muy bien, como siempre me ha gustado premiar la puntualidad Por eso daremos como una review la agenda que tendremos el día de ahora Y la agenda será Perfecto Como pueden ver guys, hoy vamos a dar un review A lo que dejamos pendiente Cuando el Present Continuous Al igual que aprendimos a hacerlo con el Simple Present Luego de eso continuaremos con la sección número 5 En la cual vamos a hablar sobre las zonas horarias Y también sobre el tiempo en sí Al día de ayer aprendimos un poco más sobre el tiempo Pero no necesariamente a horas y meses Sino sobre el clima mayormente Ahora bien, vamos a dar inicio a la clase viendo este video Gracias por ver el video Hi everyone In this class you'll learn how to form statements using the Present Continuous Let me first give the definition of the Present Continuous We use the Present Continuous whenever you want to talk about an action that is in progress In this particular moment, right now For example, I'm talking right now I'm explaining You're listening to the class Right now Let me write a quick formula In order to understand how to form these statements Subject In order to express sentences in the Present Progressive On the examples You can see The verb to be is contracted And that's because when spoken We typically use contractions I'm illustrating the chart without the contractions To better understand the topic So, as our examples show You're wearing shoes Okay I'm going to go ahead and write that here We have the subject It's you The verb to be Are The verb plus ing Wearing Plus the complement in this case happens to be shoes When forming negative statements you will just add not after the verb to be Let me give an example on the chart If we make the contractions that'll be they're not wearing shoes Finally, the conjunctions towards the right hand side And and but are used to give additional information or to contrast an expression For example It's snowing and it's very cold That's giving additional information I'm wearing a coat But I'm not wearing boots That's contrasting information Now, I would like for you to give some examples of your own Talk about the activities that you Your family Your friends and co-workers are doing now For example I'm learning English My wife is cooking dinner My boss is working at his office Give as many examples as you can and share them in our discussion forums Okay guys, what do you think about the video? Okay guys, what do you think about the video? Alguna pregunta? Muy bien, en este caso hagamos ejercicios y ejemplos Silencio penalize Voy a necesitar un voluntario ¿Alguien me puede decir cuál es la estructura del Present Continue? Y en este caso es la estructura del Presentation de la comunidad Sogev Per-B 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 Complement Per-B 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 Ahora bien, alguien me puede dar un ejemplo. Aquí va uno. Rebeca is watching the class. Si podemos observar, Rebeca is the subject, is is the auxiliary bearer, en este caso es di, watching es el verbo, plus I-N-G, plus compu. Como les había comentado, bien, chicos, en un momento. Aquí está. Aquí está. Y también vamos a ver, aquí. Excelente. Ok. Como ya les comentaba, para poder usar el I-N-G al certifico de I. Decepciones. Ejemplo. Cuando los verbos terminan en I, we delete I and add I-N-G. Que significa que vamos a eliminar la E y vamos a agregar I-N-G. En este caso, chicos, este es un ejemplo muy raro, en el cual se nos explica de que antes de la Y, si va una vocal, nosotros no vamos a eliminar la Y, sino que vamos a agregar I-N-G. En dado caso, haya una Y antes de una consonante, nosotros vamos a agregar el I-N-G. Vamos a eliminar la Y y agregar el I-N-G. Vamos a ver abajo. Otra regla es con los verbos monosílabos. Ejemplo. RAN. ¿Qué otro verbos monosílabos, chicos, tenemos? Ajá. A parte de RAN. Tenemos FLY, pero en el caso de FLY, nosotros solo legramos el I-N-G. Como FLY. ¿Qué otro verbo tenemos monosílabos, chicos? En este caso, venimos, agregamos la última letra y le agregamos I-N-G. En el caso de GO, chicos, es algo, una excepción. Pero en el caso de GO, nosotros no vamos a venir y poner otra O, I-N-G. No, en el caso de GO, solo le vamos a agregar el I-N-G, GOING. Que es I. ¿Preguntas sobre el tema, chicos? ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? Muy bien. ¿Está bien? Perfecto. Sí. De ser posible, lo pueden hacer, si ustedes gustan, no solo con I, también lo pueden usar I-I-I o el nombre de alguno de sus compañeros. O, we, you, and them. Muy bien, chicos. Le voy a dar cinco minutos. ¿Dudas o consultas? Me encuentro aquí. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Cómo van? The time is over. ¿Terminaron? Bueno, es ir bien sorprendido. En este caso, vamos a elegir a un voluntario. ¿Les parece bien? Sí. Perfecto. Señor Raúl, ¿cómo van? ¿Puede darnos sus ejemplos, por favor? Yes. Solamente que la misma, como se pregunta, perdón. Lo mismo ahí se lo dice en las tres, pero solamente que lo dice en unas oraciones afirmativas, otros negativos y otros interrogativos, ¿verdad? Perfecto. Me imagino que ocupa el mismo verbo en las tres. Exacto. Exacto. Eso es. You are studying English. You. Are. Truth. Study. Es una excepción. En study, no vamos a venir y agregar y, a quitarle la Y. Y agregar I and G. No. Vamos dejar la letter Y. And we will add I and G. Study. You are studying English. Muy bien. Esta sería la positiva. ¿Cómo sería la negativa, la negativa, señor Roush? You are not studying English. Muy bien. Repita esta palabra, por favor, señor Roush. Estudying. 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 Ok. Estudying. Estudying. Si tenemos dudas, podemos hacer lo siguiente. Y aquí... Estudying. 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 ¿Cómo es, señor Raúl? Estudying. Estudying. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la tercera? La cuestión. Are you studying English? Perfecto. ¿Así está bien? ¿Estás estudiando inglés? Perfecto. Lo vamos a poner en color negro. ¿Estás estudiando inglés? ¿Estás estudiando inglés? Excelente. Ahora bien. Para ya comenzar a dar una introducción al siguiente tema, ¿cómo sería la respuesta a esta pregunta? ¿Cómo sería la respuesta a esta pregunta? ¿Puede ser Jess? ¿Estás estudiando inglés? Estudying. Estudying. ¿Escuchemos otra vez más? Una vez más. Y repite conmigo, señor Raúl. ¿Escuchemos otra vez más? ¿Escuchemos otra vez más? ¿Escuchemos otra vez más? ¿Escuchemos otra vez más? Estudying. Estudying. Y el señor David, ¿puedes repetir, por favor? Me confundí el nombre, lo siento. Estudying. 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 Se divide en tres. Estudying. 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 Y, por cierto, muy buena pronunciación, señor Robles. De verdad que le agradezco mucho, a pesar de la pequeña confusión. Ahora bien, tiene mucho sentido lo que usted me está diciendo, señor Noé. Sí, yes. Yes. I am. Este sería una yes, no question, razón. Que la responderíamos en un instante. Ahora bien, si nosotros queremos hacer una respuesta un poquito más larga, podemos agregar, ya está. Ahí está. Para poder comprender mejor esto, vamos a ver un video. Pero, antes de ver ese video, quisiera escuchar a alguien más con sus ejemplos. ¿Algún voluntario? Yo. Perfecto, Jenny. Sí, solo que igual, solo que igual que el compañero usé el mismo verbo. No hay problema. Ok. I am playing soccer. I am playing soccer. Y la interrogativa sería, ¿I am playing soccer? Perfecto. Antes de seguir, muchas gracias, señorita Jenny. Usted nos ha dado la palabra de D. ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Ni? Exacto, señorita Francis. ¿Para qué entrar? Solo que el compañero usé. Am I. Repiten después de mí. M. M. I. Am I. Am I. Am I. Am I. Am I. Am I. No se pronuncia am I, no. Am I. ¿Cómo se pronuncia la letter A? ¿Cómo se pronuncia la letra A en el abecedario en inglés? ¿Cómo se pronuncia A en inglés? Am I. Am I. Exacto, de la misma forma va a pronuncia M. Am I. Am I. Am I. ¿Puede repetir su pregunta, señorita Jenny? Sí. Am I. Playing soccer. Am I. Playing soccer, perfecto. ¿Alguien más gustaría dar otro ejemplo? Am I. Pregunto. Si yo quisiera ponerlas en tercera persona, si yo quisiera decir o hablar de, vamos a ver, de quién, de la señorita Cindy, de que ella juega soccer, ¿qué cambio tendría que hacer aquí? Mínimo cinco, máximo. Mínimo cinco, máximo. She is. She is. She is. She or he? Ah? Here. She. She is. She is playing soccer. Playing soccer. Si queremos ser más empecistas, podemos poner Cindy. Cindy is playing soccer. Lo mismo sería para negativa. Cindy is not playing soccer. ¿Cómo sería para la interrogativa, chicos? ¿Y Cindy? ¿Y Cindy? Exacto. Playing soccer. Playing soccer. Necesitamos. Muy bien. Vamos a elegir a alguien random. Y ahí lo voy a hacer democráticamente. Alguien que casi no participe. Porque quiero corroborar algo. Señorita Abigail, ¿puede ayudarnos, por favor? No, no puedo. Muy bien. En ese caso, señor Manuel, ¿puede ayudarnos, por favor? En ese caso, señor Manuel, ¿podría darnos sus ejemplos, por favor? Ay, no. 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 Bueno, creo que el señor Manuel está indispuesto. ¿Alguien le gustaría tomar el lugar del señor Manuel? Señor Ruiz. Sí. Perfecto. ¿Me podría dar sus ejemplos, por favor? Por ejemplo, Flor. Flor is taking her English class. Perfecto. Una negativa, por favor. Flor is not taking her English class. Flor is not taking her English class. Y la última. ¿Qué sería cuál? ¿Qué sería cuál? La cuestión. Is Flor taking her English class? Question mark. Thank you. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay. Como hemos podido ver, guys, como me han podido demostrar, todos ustedes han hecho un buen manejo de el Present Continuous. Y si yo les pregunto, ¿para qué ocupamos el Present Continuous? ¿En qué situaciones nos ocupamos? Ajá, guys. ¿En qué momento lo vamos a ocupar? ¿En las actividades del momento? Yes. En actividades that we are doing right now. For example, right now I am speaking. And I'm giving a class. Ahora bien. También nos vamos a ocupar para actividades que se mantengan en movimiento a pesar que no las hagamos. Ejemplo, reading, watching, running, porque nosotros no podemos correr solo dando un paso, no. Walking, jumping, y hay otras cosas más. Ahora bien, guys, vamos a ver un video de las Yes, No Questions, pero en esta ocasión vamos a ocupar el Present Continuous. Antes de eso, vamos a hacer un Knowledge Show. Instructions. Look at the pictures and input the correct answers in blank. Some sentences will have a negative connotation and some positive connotation. 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 La verdad es que lo he dicho muy bien y la felicito, señorita Patricia. Ha tenido una muy buena pronunciación y uso de las puntuaciones. Como nos explica ahora señorita Patricia, vamos a hacer, lo que vamos a hacer será rellenar los espacios en blanco, ya sea con la negatividad de la connotación, ya sea positiva o negatividad. Ejemplo. My name is Clary. I am wearing a green suit today. I am wearing high heels too. Or, I am wearing high heels too. Or, I am wearing high heels too. ¿Cuál rata sería la correcta? I am wearing. Perfecto. I am wearing high heels too. I am wearing high heels too. And then number one, ¿alguien me podría ayudar? It's raining bad. perfecto respondiendo la tarea que tenía ayer alguien me dijo que se decía cod las capas muy bien si se dice cod pero eso no es abrir cuando vamos a hablar de capas como las amarillas que ocupan los delivery decimos rain cod como el que está aquí perfecto number two it's hot today Toshi en Noriko are wearing shorts and t-shirts it's sunny it's very sunny but they que es lo que no tienen ellos it's very sunny but they are not wearing sunglasses perfect that's right muchas gracias Patricia ese sería con number two number three Phil is wearing a suit today he is wearing a brown shirt he is wearing a brown brown shirt esto se pronuncia brown alguien se acuerda de Snoopy Charlie Brown exacto Charlie Brown así como se pronuncia el apellido de señor Brown se pronuncia café perfecto but he 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 is not wearing a tie he he in no mean he he sz nariz see chill no she 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 is wearing a sweet shirt, gloves, and a hat. Aunque veamos letritas así, chiquititas, guys, no las vomitamos, porque estas palabras chiquititas tienen significados muy grandes. The meaning of A in this case is uno o un. She is wearing a sweet shirt, gloves, and a hat. Perfect. Number four. She is not wearing a boot. En este caso no vamos a ocupar A, señor José, porque recordemos, ¿cuántos pies tenemos? Dos. Dos. Perfecto, en este caso son plurales. Y como son plurales no podemos ocupar A, a menos que digamos A pair of boots. Pero como no aparece la palabra pair, solo es She is not wearing boots. The last one. She is wearing sneakers. A pair of boots. Excelente. Muchas gracias, señor José. En perfect. Por favor, guys, si tienen abierta su plataforma, necesito que completen esto. Ahorita mismo. Excelente. Excelente. Tomen screenshot y lo puedan terminar después de la clase. Ahora vamos a ver el video de cómo responder las llenas de la ecuación. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. So let's try to make sense of this. Are you, the verb is wear, and we add ing to that, that would be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is, is, is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of compliment. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, I'm going to mention the subject, will be you, the verb eat, and in this case, I'm going to say dinner is the compliment. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the, the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, you're going to say are, the pronoun is you, or the subject, the verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the compliment. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should, um, make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work in our discussion forums. Excelente, chicos. ¿Qué les ha parecido el video? Es lo que estuvimos practicando anteriormente. Exacto, es exacto lo mismo. Uno de sus compañeros, creo que fue el señor Noe, no estaba dando un ejemplo de cómo responder a una pregunta de yes o no. Es lo mismo o la misma estructura será la respuesta que ocupábamos nosotros en el simple present. Es lo que vamos a hacer. Va a ser, va a ser, va a ser, va a ser, auxiliary verb, que en este caso es, D. Perdón, será, yes, loss, sojourn. Closed auxiliary verb, en este caso se realiza el verbo be, imposible, y aquí va a ir una fonte, así es, ahora bien, para la negativa es igual, va a ser la negativa en este caso, no, coma, loss, subject, loss, auxiliary verb, loss, loss, y el ejemplo que podemos tomar aquí es, explore taking her English class, podemos decir, yes, floor is, yes, floor is, here's the example, yes, floor is, yes, floor is, yes, they are, yes, I am, muy bien, habiendo aprendido esto y como es lo mismo que responder una just no question, present simple, creo que están listos para otro, no, let's check, necesito un voluntario, ¿quién me puede ayudar a leer las instrucciones? me, perfecto, go ahead, instruction, look at the imagine, belong and answer the question with short answer, thank you so much, ok, se nos está pidiendo que nosotros respondamos las preguntas basándonos en imagen con sí o no, first question, is Bruce wearing a light green jacket? ajá, yes, he is, perfect, is Nick wearing sunglasses? bueno, primero que nada, vamos a decir quién es Nick, ella es Beth, él es Nick, él ella es Anita, he is young and he is good, is Nick wearing sunglasses? y y y no es o se Porque está en el vestido de los vestidos. ¿Es Bebza en el vestido de la capa de la capa de la capa de la capa de la capa? Perfecto. Sí, sí. ¿Es John wearing blue jeans? ¿Vamos a ver quién es John? No. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Es a mitad de huevo en un yellow skiddle? No, she is not. Perfect guard. Si se fijan, el simple present también nos puede ayudar para dar unas pequeñas descripciones. Y no es tan difícil. Es decir, media vez manejemos el simple present, podremos manejar mucho mejor el present contigo. Ya con esto vamos por finalizado chicos a la sección 4. Y comenzaremos con la sección 5. La sección 5 tiene como título principal. Time. ¿Alguien tiene amigos o familiares en el extranjero chicos? ¿En qué lugar los tiene, señorita Flores? En Washington. Perfecto, Washington. A ver. ¿Cuáles son las siglas de Washington, señorita Flores? Doble. W. W. Sí. W. Sí, creo que es. Vamos a buscar. Aquí hay una W. A. W. Y. W. 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 No sé cuál de las. Todas es. Cuando tengamos dudas, San Google. Washington. En el ejercicio anterior, yo lo completé ahorita y me salen malas respuestas. ¿En cuál? Yo lo voy a mandar al WhatsApp. Por favor. W. 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 Muy bien. Si se fijan, y este es el ejemplo que tenemos más cercano, la mayoría de nosotros tenemos familiares aquí, en USA. USA is divided in four time sets. Imaginemos esto. Nosotros tenemos casi la misma hora que tú. y aquí nos llevarían dos horas, una hora nuestra misma hora y aquí se adelanta una hora a ver si puedo encontrar el mapa completo donde está en tiempo real miren que hora es ahorita en Washington D.C. 5 o'clock y 54 minutos le estamos llevando dos horas dos horas por esa razón es muy importante saber las zonas ahora bien ¿alguien más tiene familiares en Estados Unidos? o en el exterior ¿amigos o familiares? Guatemala perfecto ya vamos a buscar Guatemala pero antes de buscar Guatemala ¿qué parte de Guatemala? San Marcos ¿y eso está en? está en no se llama en Chalco ¿por qué Guatemala cierta parte de él posee nuestra misma sonora? no pero es Chalco 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 o algo así voy a poner un ejemplo Atlanta Georgia supongamos yo quiero hablar con un amigo en Atlanta Georgia muy bien ellos tienen la misma hora no 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 one hour está en una hora de lactados así ¿quiénes tienen nuestra misma hora? Central Time Washington Washington vamos a ver creo que tiene la misma Houston T es parte de la Central Time this is Central Time Pacific Time aquí es Mountain Time and Easter Time así se divide y al igual que se divide Estados Unidos se divide el mundo ejemplo miren Central Time abarca Guatemala Guatemala y lo que es Nicaragua parte de Panamá todavía y México compartimos la misma hora ahora bien ¿qué pasa si nosotros tenemos familiares en Italia ¿dónde es Italia chicos? ¿dónde está el país en forma de bota? aquí miren le llevaríamos cerca de 7 a 8 7 a 8 dependiendo la zona de Italia ¿qué pasa si yo tengo un amigo en Australia? le llevaríamos mucho más le llevaríamos 6 vamos a ver no 6 más 16 16 horas le llevaríamos un día y problemas técnicos bien es almost time ahora bien para poder concluir pudiera ponerles un video el cual nos va a dar una explicación mucho más a fondo sobre las zonas horarias ahorita hemos comenzado a verlo despacio porque apenas hemos terminado la sección número 4 y le soy muy honesto siento que en esa sección número 4 muchos de nosotros tuvimos muchas dudas que no las hicimos así es que si pueden o sienten pena pueden escribirme a privado o cualquiera de mis supervisores le pueden escribir a privado para preguntarles y aclararles con mucho gusto lo haremos todo ahora bien esa es una de las razones por las cuales no entraré de lleno en esta parte así que el día de mañana comenzaremos con este video y luego miraremos ok how to ask and answer questions using time expression and practice giving the time mister y este viernes tendremos clase no no este no tendremos clase vamos a practicar eso vamos a practicar la palabra la pregunta más común de todo what time is it what time is it guys it's 7 oh sorry it's 8 o'clock p.m. it's time to end this class es hora de decir adiós chicos muy bien guys hemos llegado al final de esta clase en este caso preguntas por favor escriban al whatsapp yo con mucho gusto se las voy a responder y pues para mañana espero aprovecho si van a cenar bye 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 good night good night good night good night ya